Dios nos ama a todos, nada más feo que sacarle en cara a los demás lo que han hecho por nosotros. Oye, recuerda que te ayudé, recuerda que he hecho esto u otra cosa por ti. Lo que hace hoy Pedro en el ángel, cuando le dice Señor, por si acaso se te olvidaba, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le dice, oye, para compadre, no me voy a quedar con nada de lo tuyo. Pero nadie que haya dejado padre, madre o tierra por mí no tendrá su recompensa. Y eso mismo se nos dice hoy día en la vida y en el Evangelio encarnado. Cuando vemos que la gente abre sus casas de par en par para recibir a los que están huyendo de la guerra. Señor, que yo no sea un hombre interesado, que yo abra mi corazón y mi casa de par en par para que tú te alojes en mi vida. Y la conversión llega a mi vida.